Acompáñenos que vamos a ver la ropa de hombre que han traído en primar Fíjate en esta sudadera por 18 euros También estos pantalones de chándal a 16 Y de este tipo también fijaros estos otros por 10 Igualmente por 10 en negro Son los mismos de antes Fijaros La misma sudadera igualmente Con el mismo precio lógicamente que el anterior Que es 18 Y luego os voy a enseñar las camisetas que me han enamorado Fijaros esta de Ren y Stimby Que a mi me fascina A 10 euros Esto ya es para nostálgicos Esto directamente de Space Jam A 10 Fijaros por detrás como es Chulísima Luego esta de Utang A 12 Y fijaros Esta colección de Nickelodeon 90 Para nostálgicos totalmente Ren y Stimby Rugrats Fijaros que chulada Con los logos de las series míticas Y luego igualmente esta de los 90 por 10 euros Chulísima Chulísima Así que nada Ya nos diréis Un saludo Chulísima 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 Gracias.